La diabetes tipo 2 en Panamá sigue ocupando, ocupa mejor dicho, el quinto lugar como causa de mortalidad en Panamá globalmente, pero yo sospechamos que es mucho más. ¿Por qué? Porque el diabético tipo 2, que es más del 95% de la población mundial, o sea de todos los diabéticos, solamente un 5% es tipo 1, cosa que requiere un tratamiento especial, continuo, varias veces al día, utilización de insulina, porque no produce insulina. El tipo 2 es una diabetes que pasa más larvada, más apercibida, porque no da muchos síntomas. ¿Por qué? Porque cuando ya se descontrola mucho, que comienza a ser síntomas, que el paciente, bueno, algo pasa, ya ha pasado un tiempo, ha pasado un tiempo, puede ser meses, puede ser años. El plos prediabético es también algo muy importante. Entonces, no da muchos síntomas en su inicio, consecuentemente está haciendo daño continuamente hasta que el paciente se da cuenta de esto por un examen de laboratorio, por algo extra, un seguro médico cumplió un requisito, por repente, o fue finalmente con el médico por algún examen, alguna infección, por ejemplo, urinaria frecuente, y bueno, algo está pasando, ¿por qué tan frecuentemente? Y se percata que tiene diabetes, él hace los exámenes. Entonces, ya pasó un tiempo, meses, años, en que la diabetes está haciendo daño. Lo principal es saber que en el manejo del paciente con diabetes son tres pilares fundamentales. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de actividad física y estamos hablando del tratamiento farmacológico. Hay que hacer un plan de alimentación si ya tú tienes diagnóstico de diabetes. Pero lo primero que uno le comenta a los pacientes es que debemos eliminar bebidas azucaradas. Si ya tú eliminas bebidas azucaradas y eliminas dulces, ya tú estás dando un gran paso para esto. Y sobre todo, siempre tener un buen balance de lo que son los nutrientes, de proteínas, de carbohidratos, evitar las cosas blancas en exceso, evitar lo que es porciones muy grandes de carbohidratos, de arroz. Siempre tener un balance es lo importante. Pero pienso yo que eliminando las bebidas azucaradas ya se da un gran paso en la prevención y en el tratamiento de diabetes.